Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura Pero yo te hablando, te hablando, te hablando Yo te voy a ablandar ¡Vamos a la venta de agua! ¡Rinco, fuera! ¡Apato, luchanera! ¡Rinco, fuera! ¡Apato, luchanera!